El caso de Miquel Zabalza nos pone ante la evidencia del camino que tenemos todavía que recorrer como pueblo, en la necesaria composición de una memoria completa e inclusiva como base para la convivencia, base sólida para la convivencia del futuro en Euskal Herria. El caso de Miquel Zabalza es uno de esos casos que todavía 30 años después no se ha esclarecido y que, al igual que el resto de las víctimas, necesita del reconocimiento, la reparación y las garantías de no repetición, porque es la única forma que tenemos como pueblo de sentar unas vasos sólidas para la convivencia del futuro. Y precisamente quienes nos quieren negar, quienes quieren que hagamos como que no vemos una parte de lo que ha ocurrido y quieren que nos quedamos solo con una parte de la memoria, esos que nos quieren negar esa memoria completa e inclusiva, quisieran, con el caso de Miquel Zabalza, volviendo a este caso, que diéramos por bueno que la tortura ha sido cosa de unos pocos, que ha sido una cosa esporádica, que no ha sido nada sistemático, cuando todos sabemos la magnitud que ha tenido en la historia de este pueblo. Por eso, porque el caso de Miquel Zabalza nos muestra muy a las claras todavía el camino que tenemos por recorrer de cara a conseguir las bases sólidas de la convivencia del futuro, hemos participado y participamos en los actos en homenaje a Miquel Zabalza hoy. Hoy necesitamos, insisto, una memoria completa e inclusiva en la que todas las realidades tengan cabida como base de la convivencia del futuro.